Va a tocar el martillo, mi maestro, mi amigo, mi padre, Juan Merroca. Va por él. ¡Chico! Va por vosotros, que hacéis grandes a los capataces. Con vuestro buen hacer y vuestro trabajo. Y gracias por portaros así, con Juan. Y no es más que el cielo, vida mía. Y la reina del campo de la verdad va a subir como una exhalación. Vertical, total y como los ángeles. ¡Todos por igual, valientes! ¡A este! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete!